Tercero es Poquita Fe que paga 11, cuando abren ya las compuertas y están en carrera a la parte de afuera Wonder Girl dominando en los primeros 125 metros, un cuerpo su ventaja, My Desert Queen le ataca afuera a la parte de adentro, Poquita Fe, cuando van al poste de los 1100 metros, afuera My Desert Queen domina por medio cuerpo, Poquita Fe al segundo a cabeza, Wonder Girl en el tercero, a uno en el cuarto, están luchando Goal for My Girls afuera y adentro, Sokatoa muy cerca a solamente el pescuezo se coloca Bestia, cuando van al poste de los 700, My Desert Queen cabeza al frente para el segundo lugar, adentro Poquita Fe que pasa en los 600 a la delantera y se despega con cuerpo y medio, para el segundo se coloca Sokatoa a medio, Wonder Girl en el tercero a medio, en el cuarto afuera Bestia, también en esa pelea se está colocando afuera Katipati, entrando en la recta final, Poquita Fe el pescuezo en la delantera pero la parte de adentro, Sokatoa pasa y se despega por un cuerpo, Poquita Fe vuelve a la carga afuera en el segundo, a cuerpo y medio Bestia adelante en el tercero, aquí en los 50 finales Bestia, está pasando a la delantera Bestia, ganó por tres cuartos de cuerpo, segundo Poquita Fe, para el tercero Sokatoa luego Katipati, con Cash Keeper el resto atrás, con Goal for My Girls en el último lugar. Gracias. 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 Gracias.